A anunciar lo que empezamos allá en Esteliz, creo que es un partido muy difícil, sabemos que estamos dolidos por lo que pasó allá, pero bueno, trabajamos bien todas estas semanas para conseguir hacer la talla acá en San Luis. Quería convencer a todos mis compañeros por su presencia, abogado acá, abogado a Ricardo Sanliza.